Sí, son trabajos de los alumnos que han trabajado en esta primera etapa. El proyecto se llama Fusion Arte, que está con canto compartido, integrado con música, y que es socializar el trabajo de los alumnos, lo que trabajan con sus profesoras, a pesar de a veces tener pocos materiales, pero hay unas producciones hermosas. Es involucrar al niño con el espacio artístico y que ellos valoren su entorno. Este trabajo que hoy vemos expuesto aquí lleva una previa bastante importante también y de integración entre las escuelas. Sí, sí, ha llevado un trabajo previo que han tenido que elegir las producciones que van a promocionar, que van a mostrar. Los alumnos han estado muy entusiasmados en mostrar sus obras, así que bueno, muy productivo y muy positivo esta muestra. Si no se califica o no hay premiación, ya todos ganan, ya todos tienen un premio por parte. Todos ganan, sí, ya de solo mostrar el arte, todos ganamos. Creo que el pueblo tunullanino ya está ganando con solo ver las producciones de los alumnos. ¿Te sorprenden este tipo de producciones? Me han re sorprendido, soy supervisora, he sido maestra hasta hace dos años, pero la verdad que las profesoras son del terciario la mayoría, entonces tienen una muy buena base y los chicos le hacen maravillas.